Por lo menos, mínimo, 50.000 que hay que grabar. ¿50.000 likes? Sí, 50.000 likes. Sé que es muy difícil, pero lo pidió el Kunabuelo. Confío en ustedes. Cerca de las 8 de la mañana. Ansiedad absoluta. Desde ayer que me cuesta dormir, traté de planificar a la perfección este video. Y si estás viendo este video es porque posiblemente yo ya conocí a Abuelo, pero en este momento que estoy grabando y que estoy diciendo esto y que estoy nervioso, todavía no. Quienes me conocen saben del amor que tengo por el rojo y la debilidad que tengo por el Kun. Sueños con su vuelta. No lo voy a apurar. Algo le voy a decir, pero sin comprometerlo a que tenga que decir nada. Agradecer a todas las personas que están haciendo posible esto. Espero poder mostrarles su tarjeta TOX que ganó recientemente. Hablar un poquito sobre su tarjeta, sobre su media, me da mucha intriga saber el duelo entre él y Messi con Joystick en mano. Quiero hacer esa pregunta sí o sí. Además intentaré mostrarles nuestra foto, esa foto que ahora están viendo en este momento. A ver si se acuerdan o no, contarles un poquito la situación. Fibron, ready. Baterías, ready. Cámara, ready. Carta del Kun, ready. Y luz, por si hace falta. Vamos, planta baja. Vamos a buscar a Mati. Mati es un amigo de toda la vida, un amigo del barrio donde nací. Que por medio de él se gestionó este hermoso encuentro que todavía no sucedió. Pero te repito, si vos estás viendo esto es porque se está por dar. Pero yo todavía no lo sé. Porque capaz que llego y dicen, no, 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 no te quiere conocer. ¿Y qué sucede si pasa eso? Vamos a buscar a Matata y dejemos de hablar boludeces. ¡Kun, querido! ¡Nos vemos en un ratito, papá! No solo contento, feliz, happy y con el topi duro. ¡Chau, chicas! ¡Me voy a ver con el Kun Agüero! Ya faltaba el último tramo del viaje. Y aunque uno imaginaba que se iba a dar, la ansiedad y el cagazo siempre lo hacen pensar de manera negativa. Habernos ahorrado del pasaje era una señal de que comenzaba a ser el día perfecto. Y cada vez estábamos más cerca. El predio de la gafa comenzaba a aparecer y mi boca misteriosamente comenzaba a secarse de los nervios como si me hubiese comido un balde de arena. Así fue como llegamos. ¡Estaba cagado! Llegamos. Muchas gracias. Mirá lo que tenemos de fondo. Yo no lo puedo creer que estoy en el predio. Según me contó Mati, gracias Juan, en unos minutos voy a estar cumpliendo uno de mis sueños de conocerlo al Kun. Poder consultarle sobre su carta a Tot, que me diga qué es lo que piensa y nada. Decirle que lo estoy esperando en el rojo también, eso no puedo no decírselo. ¿De quién te quiere? ¿Salí, Nico? ¿Saliste en el equipo de la temporada? Sí, salí en el equipo de la temporada. Vi hace poquito una entrevista que tuviste, tenías la carta normal, pero esta es la de la temporada. La de la temporada, bastante bien, ¿no? No, muy poderosa. Porque el 99 es el máximo, ¿no? El 99 es el máximo, que solamente tiene un jugador en juego. Llega. Cristiano. Cristiano. En Messi no sabemos por qué, pienso igual que vos y arrancaste el juego con valor 89. Sí. El FIFA 18, el año que viene, FIFA 19. ¿Qué valor tendrías que arrancar si terminaste acá? Sí. Y si 89 seguro va a ser 90, 90. Un 90, 91 mínimo. Esto lo quiero colgar en mi oficina para cuando haga los videos poder tenerla ahí en el fondo. Dale, ¿quiremos? Sí, por favor. Yo, brujo. Yo soy yo. Kun, te hago una pregunta. Siempre comentás que concentran con la pulga juntos. Sí. Y siempre decís que él es el mejor con las piernas. Con las manos y joystick, ¿quién es el mejor de las dos? Hace un montón que no jugamos, pero en el último tiempo estaba parejo, pero él mejoró un montón. Mejoró un montón y él bastante mejoró él en los últimos tiempos que yo. Me sorprendiste. Pensé que... Pero bueno, ahora seguramente él dejó de jugar, así que si lo agarro, estoy jugando todos los días, capaz que vuelva a la normalidad. Bueno, te tengo confianza. Sí, sí. Como hincho independiente te dejo tranquilo y te digo nada más que te estamos esperando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad que les agradezco a todos lo que hicieron por hacer esto. Bueno, un abrazo para todos. Dale. La última. Esperá, ¿no apartaste? Un cantidad de likes que podamos pedir. Hace poco vi un video de un delantero. Te zarpaste pidiendo likes ahí. Yo tengo 400 mil, casi 400 mil suscriptores en el canal. ¿Qué cantidad de likes podemos pedir para este video? Por lo menos, mínimo, 50 mil. 50 mil likes. Sí. 50 mil. Si tengo 450, 50 mil. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Gracias. No les puedo explicar, no les puedo explicar el corazón como que me late de lado o otro. No sé si de lado a lado, pero no puedo más de los nervios, de la alegría. Mira, Mati. Miren esto, por favor. Miren esto, por favor, que lo voy a encuadrar y lo voy a poner en mi habitación, en la oficina, y se va a ver inmortalizado en todos mis videos. Gracias, Mati. Gracias, Juan. Gracias, Kun. De verdad, no sé si vas a ver este video. Si lo ves, pidió 50 mil likes. No la pueden ratonear. Hay que llegar. No por mí. Por el Kun hay que llegar. Hay que... Complacerlo. Les juro que estar acá para mí es un sueño. Fantaseaba y lo deseaba hace un montón. Y finalmente se dio. No tengo palabras. Este día no me lo olvido nunca más. Qué lindo fue conocerte, Kun. La puta madre. ¿Está mal si digo que sentí mariposas en la panza? ¿Está mal? ¿Sentí mariposas en la panza? ¿Está mal? No vemos, gente. Estoy súper, súper feliz. Muchas gracias.